no brush o el cepillo porque se llamaría en español es de 2020 admito que esto está bastante mal pero caí en la trampa de meterme a verlo porque el thumbnail la foto pequeñita que enseñan en youtube es una peli negra guapa peinándose caí esto me hace preguntarme varias cosas primero les diré la historia grandísimos raldos esta es una mujer que recibe un paquete vendedor en línea para no decir una marca por equivocación una cuestión que nunca ordenó resulta que ese paquete es un cepillo para el cabello aparentemente el cepillo está embrujado esa es la historia de grandes radios porque está mal porque pienso que es un corto bastante chafa bastante aburrido no soy de cosas paranormales pero me pregunto realmente si cualquier objeto puede ser el enfoque de un trabajo de terror en serio creo que creo que hubiera funcionado mejor con alguna otra cosa no sé aunque digamos si fuera como un fantasma al estilo asiático digamos la típica peli negra con el pelo negro larguísimo y como con ese wet look ya saben como como mojado como saliendo de la ducha tal vez hubiera funcionado de hecho eso es más o menos lo que quieren intentar porque este fantasma tiene así también como el cabello negro largo pero no es como ese mismo look mojado que les estaba mencionando como saliendo de la ducha sino nada más ese como una chavala que está despeinada entonces no sé es como muy raro hay un choque cultural que no entiendo en fin creo que no no funciona muy bien la idea de ser un objeto tan cotidiano porque uno lo siente como algo realmente de todos los días no le ve no le ve ningún tipo de maldad o al menos yo no lo sentí ningún tipo de maldad aunque pensándolo bien de hace mucho tiempo que yo no necesito un cepillo para el cabello entonces puede ser eso verdad el fantasma por cierto ahora que se lo mencionaba esta pasable para ser muy generoso porque realmente nada más así como una persona que le pusieron una peluca creo que ni siquiera es el cabello normal tapándole la cara creo que en algún momento quisieron como jugar con el suspenso de tal vez así como crear la expectativa de que si nos va a enseñar el rostro que si va a ver así como un jumpscare pero así como de en algún momento se vuelve y es un rostro horrible o algo así no lo hicieron entonces hasta eso falló tal vez se hubiera prestado como para un susto así barato pero efectivo hubiera hubiera trabajado bien creo y no lo hicieron entonces digamos no sé no sé creo que realmente salió mal esto para no sé como para darle algo de credibilidad al corto en algún momento se mencionó en los créditos que vas a ver una historia real supongo que la parte de la historia real es nada más una chavala que recibió un peine o un cepillo por equivocación y eso es lo de historia real que tiene les recomiendo que pasen de lejos de este si son fanáticos de los cortos de horror como yo o si simplemente están aburridos esto no lo vean o sea está está bastante malo y creo que puede ser así igual como una clase magistral de que no hacer en un en un corto como arreglarlo tal vez sería una discusión más interesante bueno primero eso muestren el el rostro del fantasma monstruo demonio bicho eso hubiera sido bastante efectivo como les digo o sea aunque sea un susto barato que no se espera hubiera funcionado y hubiera sido menos aburrido además el objeto poseído o el objeto asociado al fantasma creo que un cepillo realmente no funciona y es como una queja muy específica lo que los gringos llaman splitting hairs verdad que es como decir un hilar muy fino no o sea digamos eso lo siento de todas maneras que no funcionaba no sé como tratar de imitar el estilo de ringu o yo eso es como estilo asiático es bastante difícil porque digamos eso les funciona a ellos porque llevan décadas haciendo eso pero tratar uno de imitar ese estilo es bastante difícil digamos si es muy difícil entonces digamos creo que tal vez ahí el problema puede ser muy muy ambicioso para un para un corto tan pequeño y probablemente uno de los primeros trabajos de esta producción o esta gente de este equipo ahora si les da el crédito porque al menos la idea en concepto no estaba mal digamos recibís un paquete por equivocación y resulta que es así como algo demoníaco algo peligroso eso no estaba mal se pudo haber prestado digamos como el como el típico típico cuento con moraleja de digamos no abraza algo que no sabe eso yo que sé tal vez poder funcionar por ahí en fin brush de 2020 perdón